Buenos días, viernes 9 de diciembre de 2022, segundo round contra reloj. Así se está realizando en la Asamblea Legislativa el tratamiento del Presupuesto General del Estado para la gestión 2023, un trámite que otrora a estas alturas de diciembre ya estaba resuelto. La inesperada votación en contra del proyecto que se registró la madrugada de este jueves, forzó a que deba realizarse un nuevo intento la tarde-noche de ayer, sin que se haya conocido de forma pública reuniones o acercamientos que pudieran haberse realizado este jueves y que podrían hacer suponer que ya se cuenta con los votos necesarios para aprobar la ley del presupuesto. Es que más allá de la urgencia por este proyecto, la forma en que se aprobó la denominada ley del censo dejó algunos cabos sueltos que ahora dificultan la construcción de la mayoría necesaria para poder aprobar estas y otras normas, tanto en diputados como en senadores. Un segundo intento de la votación mostrará en breve si los cortocircuitos internos fueron reparados o si la fórmula con la que fue aprobada la ley del voto tendrá que volver a ser utilizada, esta vez para hacer ley el presupuesto 2023. Ministro preocupado y susceptible, luego de haber expuesto el proyecto de ley del presupuesto 2023 ante el Pleno de los Diputados y tras conocer la votación desfavorable para dicha norma, el ministro de Economía Marcelo Montenegro advirtió que de no aprobarse esta ley habrá complicaciones y serán perjudicadas entidades subnacionales que requieren estos recursos para proyectos de inversión. Montenegro aseguró que no es posible ni razonable que no se apruebe el presupuesto, pues él demostró técnicamente la coherencia del mismo, habiendo más bien algún tema de carácter político. No quisiéramos pensar que hay una especie de boicot a la gestión económica del presidente. Luis Arce insinuó el ministro Montenegro. Una cuestión de aritmética. Luego de la polémica sanción de la ley referida al censo, la Cámara de Senadores tendrá muy pronto la oportunidad de demostrar cómo quedó la correlación de fuerzas en su interior. El ensayo más próximo será el de las designaciones de embajadores de Bolivia ante Paraguay y Cuba, que para ir adelante deberán contar con el voto de la mayoría camaral. La senadora María Nacif de la Comisión de Relaciones Internacionales informó que se ha solicitado la reposición de los proyectos de resolución para ambas designaciones, mismos que podrían ser tratados los primeros días de enero. Tan pronto finalice el receso parlamentario de fin de año. Será en sesión reservada que se definirán estas designaciones, apareciendo en una de ellas la exdiputada Lidia Patti, impulsora del juicio denominado Golpe 1, refiriendo a los episodios de noviembre de 2019, quien partiría como embajadora a Paraguay. Eso, siempre y cuando la aritmética la favorezca y la suma sea 19. Mucho paro, poca inversión. Algo que resulta público y notorio esta vez fue puesto en cifras. La gobernación de Santa Cruz, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, a tres semanas de que se cierre la gestión, tiene 540 millones de bolivianos de saldo en caja y bancos, es decir, recursos que, estando disponibles, no fueron invertidos. El dato fue publicado por el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, quien señaló que la mayor parte de la ejecución presupuestaria de la gobernación cruceña es en gastos corriente, es decir, en sueldos, salarios y gastos administrativos, y no así en proyectos de inversión, lo que queda aprobado en los hechos, al no haberse realizado este año la entrega de obras de impacto en el departamento de Santa Cruz. Marcha postmundialera. No será ni a las 10 de la mañana, ni a las 12 del mediodía. Finalmente, la denominada Gran Marcha por la Justicia y el Derecho a la Protesta, convocada por el Comité Cívico, el gobernador cruceño y el rector universitario, se realizará a las 5 de la tarde, momento en el que ya se conocerán los dos primeros clasificados a semifinales en el Mundial del Fútbol de Qatar. El lugar de convocatoria es la Avenida Bush, en el segundo anillo, y la intención es que la marcha llegue hasta la Plaza 24 de septiembre, donde se prevé realizar un mitin. Otra vez, los violentos. La policía informó que en el sector Lomas de Arena, en Santa Cruz, se registraron enfrentamientos entre presuntos avasalladores y vecinos autoconvocados, dejando un saldo de dos personas heridas. Se reveló que un grupo de personas con palos petardos y el rostro cubierto llegó a la zona para desalojar a ciudadanos que habrían avasallado ese sector, quienes respondieron a las agresiones, generándose una confrontación violenta que no llegó a mayores gracias a la intervención policial. Mientras se realizan las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos violentos, un contingente de efectivos policiales permanece en el sector para evitar nuevos enfrentamientos. Aduana marca récord histórico. Cerrando el mes de noviembre, la Aduana Nacional recaudó 14,8 millones de bolivianos, tratándose de la cifra más alta de la historia al superar todos los registros de años anteriores. La información fue brindada por Karina Cerrudo, presidenta de la institución, quien explicó que esa recaudación se divide en efectiva y en valores, y se alcanzó mediante el cobro del impuesto al valor agregado, el gravamen arancelario y el impuesto al consumo específico. Según Cerrudo, entre la reactivación económica y el eficiente trabajo de la aduana, se están superando los resultados esperados, lo que genera mayores recursos para las arcas del Estado. Aguas fantasmas. El interventor de EPSAS, Vladimir Iraizos, reveló que cerca de 2 millones de metros cúbicos de agua se pierden cada mes en La Paz por efecto de conexiones clandestinas y filtraciones en la red, lo que presenta cerca del 25% del agua que produce la empresa. Reveló Iraizos que EPSAS genera 7,1 millones de metros cúbicos de líquido elemento, pero que solo factura por 5,4 millones, siendo que el resto del agua desaparece entre cañerías clandestinas o filtraciones en la red. Para paliar esta situación, la autoridad recomendó que los vecinos soliciten a la empresa la verificación de las conexiones en sus domicilios y que serán los técnicos quienes podrán detectar si existen filtraciones en tuberías y cañerías. Por otro lado, Iraizos indicó que en la ciudad del Alto hay barrios enteros con conexiones clandestinas, pero que con la intervención de la FEJUV Alteña se está regularizando esta situación. La ciudad de las sombras. Una vez que el Consejo Municipal Paseño promulgó la ordenanza 046 que autoriza la construcción irrestricta de edificios de hasta 40 pisos en 10 zonas de la urbe, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia aseguró que de aplicarse esta normativa, en menos de cinco años, la paz se transformará en una ciudad de sombras, sin sol, sin áreas verdes y una densificación poblacional que colapsará los servicios básicos que no están preparados para tanta presión. Entre tanto, otras instancias técnicas como el Colegio de Arquitectos y la Universidad Mayor de San Andrés anunciaron que avanzarán con acciones en la justicia para frenar la aplicación de esta ordenanza. Al respecto, el vicepresidente del Consejo Municipal, Javier Escalier, informó que presentó ayer un proyecto de ordenanza municipal para abrogar la ordenanza 046 y además para pedir a la alcaldía que elabore un nuevo mapa de riesgos en coordinación con la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el de geólogos, la universidad y otros especialistas del área. El concejal Escalier de la bancada del MAS dijo que nunca estuvo de acuerdo con la ordenanza 046, pero que debió promulgarla, pues en ese momento estaba ejerciendo la presidencia del Consejo. 10.000 hectáreas menos. Este jueves se informó desde el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas que el gobierno superó la meta anual de erradicación y racionalización de cultivos de hoja de coca excedentaria, alcanzando 10.023 hectáreas. Según el viceministro Jaime Mamani, en el Departamento de La Paz se erradicó 2.228 hectáreas, mientras que en Cochabamba y Beni fueron 5.987 y en Santa Cruz sumaron 1.808 hectáreas. Las tareas de erradicación comenzaron el 10 de marzo pasado y se extendieron hasta este 7 de diciembre, teniendo como metodología el diálogo, el consenso y el acuerdo con los productores cocaleros, respetando sus derechos humanos. Según el reporte oficial de este año, la Fuerza de Tareas Conjuntas instaló 21 campamentos en La Paz y Cochabamba, habiendo intervenido en las diferentes acciones, más de 1.700 uniformados. En el mundo, Castillo con preventiva. Luego de ser destituido por el Congreso del Perú y detenido por orden de la Fiscalía por la supuesta comisión del delito de rebelión, el ahora expresidente Pedro Castillo deberá guardar detención preventiva por siete días, según ha dispuesto el juez del Tribunal Supremo del Perú, Juan Carlos Checley. La decisión judicial va en sintonía con el pedido de la Fiscalía, que argumentó que la medida de presión preventiva es necesaria para seguir con las investigaciones orientadas a identificar, por ejemplo, que otros funcionarios habrían participado en la decisión de Castillo de anunciar la disolución del Congreso y establecer un gobierno de excepción. Entretanto, el presidente de México, Manuel López Obrador, confirmó que Castillo había solicitado asilo en su país, pero que fue interceptado por la policía cuando se dirigía hacia la Embajada Mexicana en Lima. Por el momento, Castillo está detenido en celdas policiales en el Distrito Ate, el mismo lugar donde guarda detención el también expresidente peruano Alberto Fujimori. Y en los deportes. Este viernes se cierra el 25º Campeonato de la Liga Superior de Vólibol en la rama femenina, que se disputa en La Paz con la presencia de seis equipos. Las cochabambinas de San Martín, que aspiran a lograr el tricampeonato, ganaron sus tres primeros partidos ante Universidad Católica de La Paz, Uto Avidal de Oruro y Albert Einstein de Cochabamba. Pero este jueves sufrieron un traspié en su encuentro ante las paseñas de Olympic, debutantes en la categoría. En la fecha final de hoy, el duelo que definirá el campeonato será Cochabambino y tendrá como protagonistas a San Martín y Olympic, plato fuerte de la jornada, que contempla tres partidos a jugarse desde las 4 de la tarde en la cancha de la Asociación Municipal de Vólibol de La Paz, ubicada en la esquina que hacen las calles Catacora y Junín. ¡Gracias!